Bueno, acabamos de presentar una denuncia penal ATE Provincia, ATE Nacional, la CTA Nacional y la Comisión por la Memoria de la Provincia de Buenos Aires denunciando la situación de irregularidad de cuasi secuestro que padecieron los cinco trabajadores de la Dirección General de Escuelas por parte de lo que luego se supo eran personal de la policía pero que actuaron en plena vía pública y dentro de la dependencia de la Torre Administrativa Nº 1 actuaron de civil, sin identificación, con autos, sin patente sin esgrimir ninguna orden judicial y sin siquiera pedir la identificación de los trabajadores representantes de ATE detenidos, lo que denota una acción de inteligencia previa de esto se tiene que hacer cargo el Gobernador Scioli y por eso hemos denunciado en el día de hoy y hoy, además, en el marco de este paro nacional que también es un paro contundente en toda la provincia de Buenos Aires es para reclamar, además de todas las reivindicaciones que tenemos como trabajadores estatales de salario para terminar con la precarización de reconocimiento de la asignación por hijo para que se nos reconozca el derecho a un salario mínimo vital y móvil que miles y miles de trabajo lejos están de cobrar también para lograr el desprocesamiento de todos los luchadores populares de las cuales la mayoría son representantes de nuestra asociación trabajadores del Estado y de nuestra central de trabajadores argentinos mirá, tuvieron que largar en menos de 24 horas el proceso sigue pero acá la policía de la provincia y el responsable máximo que es el Gobernador Scioli actuó con métodos de la dictadura y de esto tienen que esclarecerlo tienen que identificar a los responsables y condenarlos como corresponde porque los argentinos no queremos más la dictadura no queremos más esos métodos y para eso estamos dispuestos a pelear porque queremos una democracia no una democracia vigilada sino una democracia plena de justicia y libertad para todos los argentinos